Este lunes Cristina Montesinos Balboa acudió a la Secretaría de Turismo para oficializar su registro y representar al municipio de Balancán. Ante familiares y amigos, así como autoridades de la dependencia encargada de los festejos de la máxima fiesta de los tabasqueños, dejó constancia en poner todo su empeño en el desarrollo de las próximas actividades a realizar previo a la Feria Tabasco 2013. El orgullo que siento de ser Choca, porque la verdad es todo un orgullo, el hecho de representar a mi municipio, su gastronomía siempre tan deliciosa, esas tostadas de pozol, los quesos que nos distinguen, son tan sabrosos. De verdad, el que visita Balancán y no prueba nuestros quesos de poro, de hebra, es como si no hubiese asistido a nuestro municipio. Los esperan las ruinas de reforma, los balnearios, el encanto, las cascadas, también el río San Pedro, Misicap, el Popalillo con una hermosa vista, el malecón con la excelente vista hacia el río Sumacinta y pues no sé, pasar un momento familiar, es el fin de mi pueblo. Rescatar nuestras raíces, más que nada, es lo importante y lo primordial en esta feria y ese es el objetivo que tenemos como balancanenses, disfrutarlo. Agregó que representará dignamente a su municipio y agradeció a los balancanenses de confiar en ella para competir por la flor de oro de este año. Con imágenes de Antonio Guillén, Televisión Tabasqueña, Juan Carlos Sausa.